¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias, adiós, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y quiero pedirte un favor que me ayude a llegar a los 100 suscriptores antes que termine el año. ¡Loco! Porque es la hora de YouTube, a mí no me pagan. Marica, más de un millón de visualizaciones en lo que va de estos dos meses, ni un peso he visto a esa plata, ni un peso. Estoy crítica. Antes de comenzar quiero que le invito a otra persona compartiendo de este video o mi canal y dejándome un super like. De verdad agradecería que compartieras mis videos en tus redes sociales ya que tengo 309 videos los cuales te vas a divertir en todos. Black P es un grupo surcoreano el cual yo amo mucho y también hizo un video de ellos lo cual estuvo una experiencia paranormal hablando de ellas. Si no me crees, si no me crees, pincha a cara y a papi ponla a cargar en los que tengas de ver este video donde se me presenta una entidad paranormal en medio de grabación del video. Son cuatro chicas, dos coreanas, una neozelandesa y una tailandesa. La cual es la chica, me encanta su look, su voz, su moda, pero vamos a hablar detrás de ellas. Vamos a hablar de quien se encarga de hacer sus videos y estas simbologías. ¡Illuminati! Ya que ustedes me lo vieron en el video que hice de Farina y Leslie Shine. Este es un grupo que usan para mostrar demonios, deidades, dioses paganos, simbologías, entre mil vainas más. Porque ojo, no son las chicas, es quien controla a las chicas. Y acondicionamos a ver para que tú digas que me lo estoy inventando o no, vamos a verlo ya mismo. El templo mazónico histórico en York Inn y Denver Port en Toronto fue construido en 1917 y ha sido casero a MTV Canadá desde el 2006. 8 de mayo del 2011 fue tomada esta fotografía. Y el video empieza mostrando este templo. ¡Qué causalidad, no! Porque el video empieza mostrando esta simbología y abajo los representantes de este grupo que es MTV. Pero lo más curioso es lo siguiente, que si prestamos atención a la fecha hay un 666 oculto, sino que hay que descifrarlo. Ejemplo, si sumamos 2 más 2 más 2 es igual a 6. Y si lo juntamos con los otros 2 6 restantes, tendremos 666 el número de la bestia. La dejo ahí. Miren cómo empieza el video, imagínense lo demás. Luego vemos que muestra un templo mazónico representado en las dos columnas y en la escalera, porque ustedes saben que estos mazones van escalando de nivel. Así como hizo Shakira en el Super Bowl con J-Lo que ascendió a nivel 33 mazónico. Si no me crees, pincho querría poner a cargar este video en lo que terminas de ver este y verás que lo que te digo no es mentira, papi. Seguido vemos cómo se burla de la creación de Adán pintada por Miguel Ángel alrededor del año 1511, mostrando en su cuerpo los 7 pecados capitales. Si no fuese poco, si prestamos atención a estas imágenes, sale el sol, llamado en la antigüedad Dios Ra, Dios del Sol. Y sale dos veces de seguido. En el segundo 33 que sumado a Dan 6, sale el ojo que todo lo ve como les parece. Lo cual también es teo, Dios Ra lo adora Shakira. Si no me crees, pincha carrera, pon a cargar este video en lo que terminas de ver este y verás que lo que te digo es cierto. Misma águila que muestra Shakira simbología egipcia sinónimo del Dios Ra, Dios del Sol. Ojo de Horus y Ra en la misma foto, desencuenta. Pirámide Illuminati, esto si no puede faltar porque todo como el pandeario de esta gente. Y se acuerda que se burlaron de la creación de Adán. Ahora muestran el fruto prohibido del árbol de la vida y el fruto mordido en las manos de una de estas cantantes. Para que se encuentran como, esto no es casualidad, esto no es casualidad. La sombrilla o Rayman lo representan con sombrillas o paraguas. Como tú ves un paraguas y un artista que está bajo el paraguas es porque está bajo la protección de Rayman. ¿Pero quién es Rayman? Rayman es representado por los MK Ultra. Es un demonio y en demonología se llama mamón. Demonio de la avaricia y dinero. Él es Rayman. Avaricia y dinero. Luego vemos el ojo de Ra, el tercer ojo que todo lo ve, el ojo iluminante. Continuamos porque hay más simbologías. Este ojo significa traición y muerte. Para los que no saben, esto es lo que significa este bendito ojo. Por eso todo lo que se encuentra en el nivel mundial es por culpa de esta gente. Hay mariques que estamos viviendo lo último. Cristo viene pronto, pase. Luego vemos la mujer vestida de escarlata. La misma mujer que Shakira representó en el Super Bowl. Por eso ella llevaba la ropa roja. Pásate por mi canal que yo tengo ese video en mi canal. Apocalipsis capítulo 17. Describe a una ramera vestida de púrpura y escarlata que ha fornicado con los reyes de la tierra. Y esas benditas alas colgadas significan el ángel caído, o sea, Lucifer. Porque ellas querían y que ese es Nike, la reina de la victoria. ¿Cuál Nike? Ni que era una victoria, ni que era una victoria, ni que era una victoria. Se ponen inventadas y no para ellos pueden mostrar su simbología oculta a costa de dioses paganos. Que es la misma vaina. Porque hacen cuenta que son las mismas alas que muestra Billy Ellis en sus videos. Que esta es otra también freaky. Freakyfreaky.com.com Porque aseguran que es Nike, la diosa de la mitología griega de la victoria. Pero es pura mentira. Tirámide Illuminati. Que esto no puede faltar igual que el bendito ajedrez. Tablero de ajedrez en blanco y negro. Dualidad entre el bien y el mal. Luego vemos el blanco en las personas y el negro arriba. Representando el mundo, la mierda en la que estamos. Porque ese negro es representativo a este mundo que estamos viviendo lleno de caos. Terremotos, explosiones, virus, bacteria, economía, baila. Este mundo se va a la mierda. Y desen cuenta que el de blanco pasa a rosa. Sinónimo de MK Ultra, servicio de la élite. Desen cuenta, no jodas. Que cancelea es que todos los putos símbolos que esta gente utiliza. Estas chicas los muestran en este video. Que hijo de puta flecho. Es que me da rabia porque la gente no cree esto. Me insultan a mí pensando que yo me lo estoy inventando. Continuemos con Notemos. Rosa púrpura y los colores de arcoiris. El púrpura se utiliza para reforzar la programación. El arcoiris representa la división psicológica y la creación del alter ego. ¿Pensabas que el rosa capilar y el sepuc era una tendencia espontánea? ¡Ja! Al que diga que significa. Esto cuando tú lo veas en los videos de tu artista favorito. Esto es lo que significa. Luego vemos los caballos de Troya en el video en el fondo. Simboliza el engaño que ellas hacen con los fans. Que piensan que sus videos o simbolías son de mitologías. Cuando en realidad son del ocultismo y la masonería. Y si no tienes ojos para ver espero que de verdad lo abras con este video. O porque si no vean como me tragan a los mismos fans adorando a estas chicas. Postrándose, adorándolas como si ellas fuesen unas diosas. Yo no tengo nada en contra de las cuatro chicas y espero que Dios las proteja. Estoy en contra de la gente que utiliza a estas chicas para mostrar estas simbologías. Porque estas chicas sufren con ellos. Y si no me creen, pincha que ría por no a cargar donde. Terminan suicidándose porque levantan la presión. Porque recordemos, el manejo de estas chicas es un mazo grado 33. O sea que el man que lo que muestra aquí y el man sabe a qué se refiere. Porque al final a la gente la tienen así, adormecida. Estos artistas adormecen la masa. Por eso utilizan artistas que juegan mucha gente. Muchísima gente. Para que se mantengan adormecidas en la masa. Por eso es que en YouTube los contenidos de basura son los que salen en tendencia. No contenidos de esto serio que te ayuda a abrir la mente. Que te hace ver la vida de otra manera. Para que entiendas todo lo que pasa a tu alrededor. Connotemos. Y de hecho en todos los videos de estas chicas muestran estos símbolos. Mira que lo estamos viendo. En todos los videos la misma. El término monarca deriva de la mariposa del mismo nombre. Y representa una alegoría a las transformaciones que sufren un ser para convertirse en otro. El famoso MK Ultra. Y fallo de MK Ultra. Entre los artistas como tuve que se callara en la. Y de pronto todo ande de otra manera. Y se soya como ha pasado con Miley Cyrus de Milovato. Britney Spears. Entre más gente. Con un tema. Lo más reciente es Kenny West. Que tuvo un fallo de MK Ultra grandísimo. Esto fue absolutamente todo por el día de hoy. Si te gustó el video. Puedes regalarme un like. Suscríbete. Y activa la campana. Y activa eso. No se olvides de compartir un video. O mi canal en tus redes sociales. Y si quieres un saludo. Comparte uno de mis videos. En Twitter o en Instagram. Y etiquétame. Para yo pueda saludar en mi próximo video. Chao Lin. Chao Lin Pingüin. Ey. Esto te pide que pinchando aquí arriba. Ves videos relacionados con este tema. Por si te interesa. Y de verdad. Ayúdame a llegar a los y mis suscriptores. Antes de finalizar el año. Por amor de Dios. Te lo suplico. Ya quiero esa bendita placa. Para que YouTube deje de robarme. Y tener plata. Porque no tengo como comer. Chao. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram. O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más. Me despido.